Bolsas de rafia de color celeste les daban la apariencia de clientes que llegaban a los alrededores del mercado modelo para comprar verduras y víveres, pero bajo esta apariencia estaban el jacha y el gordo, dos sujetos que aprovechaban la aglomeración para entrar en acción. Ingresa, Cori. Era la mañana del 27 de abril. Luis Bosa Guamaní, de 51 años, y Jesús Galvez Lizalbe, de 43, fueron intervenidos por personal policial del Grupo Terna en la intersección del Girón San Francisco de Asís y el Girón Ica. Estos dos sujetos ya conocidos habían utilizado su estrategia de siempre, colocarse uno de ellos delante del agraviado para retardar su paso, mientras tanto el otro aprovechaba la distracción para sustraer de su bolsillo de la casaca su dispositivo móvil. Ambos fueron derivados hasta la comisaría de Huancayo y posteriormente a la División de Investigación Criminal para afrontar cargos por el presunto delito contra el patrimonio hurto agravado.